El último adiós a la reina Isabel, esta es la imagen que hoy está en todos los portales, en todos los medios del mundo, es el traslado del cuerpo de Isabel II para que descanse en paz. Fíjense la cantidad de gente, Gran Bretaña conmocionada por lo que fue la muerte de la reina Isabel II y este despido protocolar que marca a la monarquía una de las más longevas del mundo, de la historia y sin lugar a dudas una de las que todavía más poder conserva. Así se despide a la reina Isabel. Una multitud que acompaña el cortejo fúnebre y si hacemos silencio vamos a ver que ahí también hay un silencio a la hora de acompañar y despedirse de la reina. Esto está pasando en vivo, luto por la reina Isabel, el rey Carlos III está acompañando a pie el cortejo fúnebre, esto pasa en Edimburgo, multitudes de escoceses que pueden decirle adiós a la reina de Inglaterra. La imagen de los familiares también, caminan alrededor del coche fúnebre que va a paso de hombre, literal, con todas las pompas, con todo lo que se está despidiendo a la reina Isabel y con la pregunta, ¿qué le depara ahora al destino de la monarquía británica? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué no? ¿Qué implicancias puede tener para el mundo occidental? Pero por lo pronto, todavía con la connosión en Gran Bretaña, el pueblo británico despide a la reina Isabel que falleció a los 96 años. Gracias.